Y manía de ti, se nos llegó feo, Marco, feo. No, no, feo el día cuando se fueron. Es que tú no sabes lo que se sintió en Los Ángeles, ese vacío cuando se fueron a otras ciudades, que qué bueno, ¿no? Sí. Pero mi punto es que qué alegría saber que ahora estás aquí de regreso con nosotros. Sí, gracias a Dios. Está ha sido muy hermoso. Fíjate, quiero mencionar rápidamente. Es algo maravilloso lo que ha sucedido entre nosotros. Es una catarsis, es una, qué te puede decir, unos sentimientos que estaban ahí en el inconsciente, que no sabíamos que estaba tanto, que había tanto para darnos uno al otro. La verdad que todos mis compañeros, yo los empecé a ver, nos abrazamos como no tienes idea, compartimos en estos días, en estos tiempos, como no lo habíamos hecho en los últimos, qué te puedo decir, siete u ocho años de aquella época. Aquello se convirtió en un ritmo de trabajo, en una maquinaria, y dejamos de darnos abrazos, dejamos de hablarnos, como nos hablábamos en un principio. Y ahora, este, volvemos a sentir eso. Después, imagínate también con la madurez de cada uno de los muchachos, ¿no? Después de 25 años no somos los de aquellos años. Entonces, he estado más sensibles, más, qué te puedo decir, más identificados con lo que somos, somos más humanos, y las conversaciones que hay en camerinos, o entre nosotros, o las anécdotas, siempre, este, híjole, algunos nos recuerdan una cosa que al otro ya se le olvidó, y es tiempos que no se pueden cambiar por nada. Yo no los cambiaría por nada, fuera también de lo que pasa en el escenario, ¿no? Pero lo que pasa detrás del escenario es grandioso. Entonces, estamos filmando muchas cosas para que la gente sepa de esto, y tenga un poco más claro la historia, lo que hay en el sentimiento de Bukis, ¿no? Y algo más que yo quiero agregar, y que quiero aprovechar para agradecer a Argelia, es que nunca imaginé que la fidelidad del público de Bukis fuera tan grande, que una espera de 25 años, yo pensé que muchos temas ya se les habían olvidado, a mí mismo ya se me estaban olvidando, al mismo tiempo, el público empezó a corear, la gente se expresó, lloró, gente, gente grande llorando, gente de... Es lo que dices tú, fue maravilloso eso para nosotros, esto merece un aplauso a todo el público, lleno de gratitud por parte de cada uno de mis compañeros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por darnos este regalo, porque es que ustedes fueron parte de nuestro ADN, de verdad que sí, se me han ganado pulso, pero gracias por compartir esa magia, y qué bueno saber que viene, no sé, como una recopilación de esta aventura, ya nos dirás más adelante. Muchas anécdotas, muchas cosas que pueden aportar, pues algo hermoso, ¿no? Para la gente que empieza, la gente que... Hay algo importante que debemos para cometer errores, a decir algo que no debimos, ¿me entiendes? Entonces, eso de pronto, pues se nos escapa y no sabemos cómo reconstruirlo, pero perdonando y perdonándonos, llegamos a alcances maravillosos en nuestro ser, inimaginables, pruébelo y van a ver que va. Uno frota, la verdad. Pero hablemos ahora de... Mi eterno amor secreto, mi eterno amor secreto, esa pregunta es para Cristi. En honor suyo lo vamos a agregar, ¿dónde está usted? Le hablamos. En honor suyo voy a estar en un rinconcito. Se llame mi eterno amor secreto. Ahí está. Está proyectado, no está terminado, pero para allá vamos. Ahí está. Un aplauso para Marcos de la Comunidad. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!